Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama Tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Pasaron las horas, los días que no sé nada de ti Pensando en ti, me aprisiono, me duele, ya no sé qué hacer Sin ti las noches son largas y que les sé que te perdí Quiero que vuelvas y tienes que a ti Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama Tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama Tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Muy bien lo que hice Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Perdona todo cuando yo no supe valorarte así Las cosas que dije te han hecho daño y yo jamás pensé Me duele que decidieras dejarme y escaparte así Quiero que vuelvas junto a mí Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama Tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama Tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer Amaneció lloviendo y yo sin ti en la cama Tu amor salió por la ventana Te extraño tanto, no sé qué hacer